El 1 de septiembre entra en vigor el nuevo protocolo de emisiones WLTP, que ajustará mucho más los valores que mida a los consumos y emisiones reales de los coches. Así, la información que aporte a los usuarios será mucho más útil y fidedigna. Entre los cambios que traerá respecto al actual NEDC, está que a las pruebas en laboratorio se le sumará a otra que reproducirá las condiciones de rodar en carreteras convencionales. También variará la temperatura de los test, que hasta ahora se hacía entre 20 y 30 grados y ahora serán siempre a 23 grados. La distancia que se recorren los nuevos test se incrementará igualmente y pasará de 11 a 23 o 25 kilómetros. El tipo de recorrido cambiará también y si en el NEDC la conducción urbana pesaba el 66%, en el WLTP el ciclo urbano solo representa el 52%, con un 48% de conducción en carretera. Durante las pruebas la velocidad media se incrementa y pasa de 34 a 46,5 kilómetros por hora. Y la velocidad punta también será superior, puesto que antes solo se llegaba a 120 kilómetros por hora y ahora se alcanzarán los 131 kilómetros por hora. El NEDC permitía que los coches a probar estuvieran exentos de equipamiento, que añade peso entre otros factores. Sin embargo, en el WLTP los coches se testarán con su equipamiento completo, rueda de repuesto, etc. También la gestión del cambio será más exigente y adaptada a cada vehículo. Todo, en general, está orientado a reproducir condiciones de uso más reales.